de la entrevista del día con el doctor Luis Calero, experto en temas petroleros. Doctor, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a U Noticias. Hola, buenos días con toda la audiencia. Gracias por esta invitación. Doctor, empecemos esta entrevista pues analizando sobre todo nuestra decisión de no continuar con la explotación del bloque 43 ITT, que pertenece pues a Echipingo, Tambococha y Tiputini en la consulta popular del pasado 20 de agosto. Ha generado opiniones divididas en gremios de trabajadores petroleros y también defensores del Yasuní. Pero, ¿cuáles realmente van a ser entonces los efectos de los resultados de esta consulta popular, sobre todo en la economía del país? Lo escuchamos, doctor. Mire, me gustaría comenzar por establecer que si bien con resultados extraoficiales se ha determinado una respuesta favorable, mayoritaria favorable a que no se continuara con la explotación del ITT y respondiendo a la pregunta expresa para que se deje bajo el subsuelo el crudo del ITT. Porque la pregunta específica es esa. Si se autorizaba al gobierno nacional para que deje el crudo del ITT bajo el subsuelo. Entonces, la población ha respondido afirmativamente, se entiende en una mayoría. Solo que, asumiendo que los resultados oficiales dicen que efectivamente ganó el sí. Esta consulta o esta respuesta, simple y llanamente, es ineficaz. No tiene eficacia porque, por un lado, es inejecutable desde el punto de vista físico y, por otro lado, atenta contra derechos fundamentales de algunas personas. Es inejecutable desde el punto de vista físico geológico porque el crudo del ITT y de cualquier otro campo está en el subsuelo. Y la pregunta decía que si estábamos de acuerdo en dejar el crudo del ITT bajo el subsuelo, lo cual involucra un imposible físico. No hay cómo. No existe posibilidad alguna de que el Estado ecuatoriano pudiera dejar el crudo del ITT bajo el subsuelo. Para hacer un símil rápido, si usted tiene un edificio de cuatro pisos y tiene un subsuelo y alguien le envía a hacer alguna gestión en el subsuelo 2, cuando no existe subsuelo 2 porque existe solamente el subsuelo 1, pues entonces, en definitiva, resulta inejecutable, inaplicable, lo que diríamos en derecho, ineficaz. Doctor, entonces usted lo que está indicando es que desde el inicio la pregunta fue mal formulada y la recordamos, ¿no? Cómo fue propuesta en la consulta popular del pasado domingo. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo? ¿Cómo tendría que haber sido...? No, no dice en el subsuelo, discúlpeme, lea bien la pregunta, lea correctamente la pregunta y dice, bajo el subsuelo. Sí. Correcto. ¿Cómo tenía que haber sido entonces formulada la pregunta de manera correcta, doctor? Mire, lo primero que hay que destacar aquí es que si bien los jóvenes hace 10 años se equivocaron en formular la pregunta, el error garrafal es de la Corte Constitucional de haber avalado y de haber permitido que una pregunta con resultados ineficaces, inejecutables, continuara adelante. Nos han hecho perder tiempo y recursos económicos en una consulta que no tiene la posibilidad de ser cumplida. Vuelvo a insistir, discúlpenme que sea reiterativo, la pregunta dice que si se obliga al gobierno a dejar el crudo del ITT bajo el subsuelo. Geológicamente no existe esa posibilidad, no existe la posibilidad. Llegaríamos al núcleo de la Tierra tratando de buscar bajo el subsuelo. No hay esa posibilidad física, geológica. Ahora, por un lado. Por otro lado, asumiendo que por ahí alguien llega a descubrir una metodología urgente, un avance científico de que si hay cómo entrar al subsuelo, bajo el subsuelo, entonces, simplemente al Estado lo que le correspondería es enviar el crudo del ITT que este rato está en el subsuelo, enviarlo bajo el subsuelo. Pero ante esa imposibilidad, pero digo, asumiendo que eso fuera factible, hay otro asunto que es de carácter jurídico constitucional. Con la suspensión indefinida de la explotación del ITT se estarían afectando derechos fundamentales de ciudadanos, como por ejemplo el derecho al trabajo y el derecho a la libre empresa, que habían estado ejerciendo decenas de pequeñas y medianas empresas. Dos imposibles, uno físico y un jurídico. Doctor, usted entonces coincide con ciertos sectores que señalan que la Corte Constitucional ha insistido en sus errores y omisiones también en no ser imparciales en sus decisiones, y en este caso también la de la consulta popular. Vamos, yo me refiero exclusivamente a lo de la consulta popular, la decisión, el dictamen de la Corte Constitucional fue parcial y parcializado. Parcial porque no consideró todos los elementos supervinientes a la fecha cuando fue presentada la pregunta. La pregunta fue presentada hace 10 años. Mal formulada la pregunta, pero la Corte pudo haberla rectificado, pudo haberla modificado. Uno, no consideró que se habían hecho inversiones por más de 2.500 millones de dólares, no consideró que ya estaba en producción el campo, no consideró que miles de personas estaban empleadas, que decenas de empresas estaban trabajando, no consideró nada de eso. Eso desde el punto de vista de que fue parcial, y mire usted que no consideró esta situación del imposible físico y del imposible jurídico. Y tampoco consideró, y digo, y es parcializada porque solo miró el derecho del grupo de personas que querían formular una consulta, y no miró el derecho de miles de personas y de los ecuatorianos que han estado recibiendo los beneficios de la explotación del ITT. Ahora, doctor, en un comunicado ya la Secretaría de Comunicación de la Presidencia ha señalado que se acatará esta decisión una vez que los resultados de la consulta popular sean oficializados y notificados por el Consejo Nacional Electoral. Pero a la vez, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, confirmó que seguirán extrayendo el crudo del bloque, del bloque 43, en la provincia de Orellana, mientras se resuelva una duda sobre esta reciente consulta popular. Aclárenos esto, por favor. Sí, mire, el gobierno ha desautorizado, en definitiva, al ministro Santos, que asumió una posición incorrecta, jurídicamente incorrecta. Una cosa es la consulta previa y otra cosa es una consulta popular. Él estaba invocando un artículo relacionado con la consulta previa, que es una obligación de las entidades del Estado consultar a los ciudadanos cuando va a emprender en un proyecto de los efectos. Y otra cosa distinta es el derecho que tienen, entre otros, los ciudadanos para propiciar una consulta popular. Clarísimo el asunto. Está bien que el gobierno diga, acepto los resultados, perfecto, no tiene otra opción que decir, acepto los resultados. Solo que debe notificarle a la Corte Constitucional que esos resultados son imposibles de cumplirlos, porque no es factible dejar el crudo del ITT bajo el subsuelo. No es factible técnica, geológicamente, físicamente, es un imposible. Y por lo tanto, Petroecuador tiene que continuar explotando el crudo que está en el subsuelo, no bajo el subsuelo, en el subsuelo. Ahora, en todo caso, doctor, ¿a quién le corresponde ahora hacer una auditoría, si cabe, una auditoría ambiental que determine, pues, dónde existen, pues, estos determinados impactos, reparaciones, también actividades para poder restituir el estado original de la vegetación, del medio ambiente en el Yasuní? A ver, aquí estamos ubicándonos ya en el escenario de que no hay el imposible físico, de que no hay el imposible jurídico, de que no se violan derechos básicos fundamentales de miles de personas, de que físicamente es posible dejar el crudo bajo el subsuelo. Asumiendo todo eso, vamos al otro escenario. Obviamente que debería contratarse una auditoría ambiental internacional para que haga una evaluación de todos los impactos que pudieran haber existido y que recomendara las reparaciones que deben adoptarse. Eso demora tiempo y requiere recursos, pero es indispensable contar con una auditoría ambiental para que pudiera hacerse un cierre de operaciones. ¿Y qué organismo es el adecuado para que haga el llamado a esta auditoría ambiental, doctor? Sobre todo para que se pueda garantizar la independencia, pues, y también de intereses, sobre todo, ¿no? Mira, aquí existe una institucionalidad, existe el ministerio, y dentro del ministerio está la, dependiendo del ministerio, la Agencia de Regulación y Control de la Energía, que es la que tiene que controlar que se cumpla con la normativa, amén de que el Ministerio del Ambiente también tiene que hacer lo suyo. El nuevo gobierno, doctor Calero, tiene que, pues, resolver ahora este déficit adicional de problemas económicos y técnicos que se le avecina al país, o qué tiene que dejar ya preparado o listo el gobierno de Guillermo Lazo? No, en este aspecto, simple y llanamente no puede hacer absolutamente nadie. Vuelvo a insistir, nos vamos a ubicar en el escenario improbable de que no se aceptara la teoría de que es ineficaz esta consulta popular. Mire usted, la pérdida de ingresos es aproximada, de ingresos de 1.200 millones, y de renta petrolera cercana a los 900 millones de dólares. No es como un candidato dice que el costo de operación está en 58 dólares. No, el costo de producción de cada barril del ITT está en el orden de los 18 dólares. De tal manera que entre el precio de exportación y ese costo de operación, la diferencia es superior a los 40 dólares por barril. Y si usted tiene 20 millones de barriles al año de producción multiplicado por 40 dólares, usted tiene entonces 800 millones de dólares que dejaría de percibir el pisco para inversiones. Y esas inversiones no pueden ser reemplazadas con tributos, porque los tributos son ingresos permanentes, mientras que los ingresos petroleros son ingresos no permanentes. Los unos, los permanentes van a gasto corriente y los no permanentes van a inversiones. Entonces, reduciríamos las inversiones del sector público. Doctor, usted ya ha asegurado y ha recalcado que a los ecuatorianos les indujeron a una decisión equivocada. Pero, ¿cuál es el mensaje entonces que se le debe dejar a estos grupos ecologistas que han mencionado y siguen asegurando públicamente que son 50 años de explotación petrolera que han dejado contaminación, que solo han dejado contaminación y falsas promesas de desarrollo, algo que, según y aseguran, no va a cambiar con ofertas de mejor tecnología? También que la explotación petrolera no ha sacado a Ecuador de la pobreza, sino que más bien ha empobrecido aún más a las comunidades de la Amazonía. Y por último, mencionan que el Yasuní es uno de los lugares más biodiversos y hogar de los pueblos de aislamiento voluntario. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Sí, mire, el Yasuní en su conjunto tiene más o menos un millón de hectáreas. La zona operativa, la zona de operación del ITT no tiene más de 70 hectáreas, punto uno. Punto dos, los pueblos mal llamados no contactados, que son pueblos nómadas, los pueblos nómadas tienen en la zona intangible más de medio millón de hectáreas para transitar. Y mire usted que los habitantes nómadas no son más de 200. Es casi las dos terceras partes del distrito metropolitano de Quito que tienen menos de 200 personas para transitar. El ITT está ubicado en la zona noreste del Parque Nacional de Yasuní, que no es una zona de tránsito y hasta la fecha no ha existido ningún avistamiento de estos habitantes nómadas. Es que esas son falacias. Mire usted, entonces el Ecuador de ahora sin petróleo posiblemente sería un Ecuador, un pueblo, una sumatoria de pequeños pueblos sin mayores vías de comunicación, sin mayores elementos de desarrollo. Obviamente que los problemas, que los problemas de pobreza, de desigualdad, etcétera, no han sido superados y no es por culpa del petróleo. Pero sí diría yo que sin el petróleo no tendríamos el sistema eléctrico que tenemos ahora con falencias y todo, pero los ocho mil y más megas de potencia que están instalados, todas las centrales hidroeléctricas no habrían sido posibles sin el petróleo. Los proyectos de vivienda de la clase media que se desarrollaron a partir de los años 70 no habrían sido posibles. Las carreteras, todo lo que tenemos de inversión pública, no habría sido posible sin el petróleo. Mire usted, y por último, los habitantes, los que nos hemos consumido combustibles subsidiados por décadas, hemos sido uno de los primeros beneficiados del petróleo en el Ecuador. Bueno, entonces está claro el mensaje para también los grupos ecologistas, ¿no? Más allá, como insisten, que el dinero de la explotación petrolera no se está destinando, ni mucho menos a la educación, a la salud, sino que se pierden los escándalos de corrupción. Muchas gracias, doctor Calero, por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Un gusto, como siempre, a las órdenes. Muchas gracias al doctor Luis Calero, experto en temas petroleros, analizando pues esto detrás de la consulta popular que sigue el debate entre quienes están a favor y en contra de la explotación petrolera en el Yasuni ITT.